Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua con el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso!